Sí, la verdad que la crono ha sido bastante regular. En el primer punto intermedio me he ido regulando un poco, yendo de menos a más. Y luego en el segundo sector es donde más he apretado y sabía que ahí estaba la lucha con las medallas. Y bueno, cuéntanos, suponemos que el objetivo de la temporada era brillar en este campeonato de España, así que bueno, meta cumplida para ti. Eso es, los campeonatos de España eran un objetivo bastante grande del año y conseguirlo de esta manera es algo increíble. Y bueno, para mañana, suponemos que esto te da mucha confianza, también sensación de objetivo cumplido. Y mañana, ¿cómo afrontas tú y tu selección a Aragón la prueba de línea? Pues la verdad que, habiendo ganado el campeonato de España contra el OCH, lo afronto bastante más tranquilo y con ganas de disfrutar mañana y darlo todo. Pues a disfrutar y mucha suerte para mañana. Muchas gracias.